Saludos, saludos a todos los que me siguen en las diferentes plataformas. Tenía que hacer este video porque la situación lo amerita. Estaba con un ojo viendo la final de la Copa US, de la Copa de la MLS, donde está el Inter de Miami y el Houston Dynamo. Y con el otro viendo el partido en vivo desde el celular del Real Estelí contra el equipo del Zapriza. Y sí, el Real Estelí lo acaba de hacer. Se convierte en el mejor equipo de toda la historia de Nicaragua. O al menos este Real Estelí, no hay otro en la historia como él. ¿Por qué? Porque le gana un equipo que nadie en la historia de Nicaragua había podido contra él, que es el conjunto del Zapriza. Pero también es que el Real Estelí le ganó al monstruo de Honduras, que era la Olimpia. Nadie en 1965 había sido la última vez que un equipo nicaragüense le ganaba la Olimpia y el Real Estelí lo consiguió este año, en la fase de grupo. Y nadie en la historia de un club de Nicaragua había podido ganarle al FAS del Salvador o a un equipo salvadoreño en el Salvador. Y el Real Estelí también lo consiguió. Es importante señalar las claves del triunfo. El gol tempranero de Vance Hernández, que es un gol tocado por los dioses. El Real Estelí está extendiendo su magia. Está extendiendo esa capacidad de crear cosas epopéicas, de crear lo apoteósico, de lograr un poco la épica. Primero, yo creo también resaltar un poco la manera en la cual el conjunto del Real Estelí sabe jugar, sabe encarar, sabe robar la pelota, sabe qué hacer con la pelota, que también eso es una parte muy, pero muy importante. Y lo otro es un equipo que muerde, es un equipo que incomoda, es un equipo que está encima en todo momento del rival. Y se nota cómo este conjunto ha madurado. Sabe cómo encarar los partidos importantes. Así que, si bien es cierto, un gol por cero por la mínima, esto no ha acabado. Falta el partido de vuelta, que va a ser un infierno en el estadio Ricardo Zapriza. Sin embargo, nadie nos quita el sueño. Nadie nos puede quitar la ilusión de soñar que el Real Estelí puede clasificarse a una semifinal y puede estar en la CONCACAMPION con los grandes equipos de toda la CONCACAF. Así que, una gran victoria del Real Estelí. Probablemente la victoria más gloriosa en la historia de los clubes a nivel nicaragüense. Así que el Real Estelí sigue agrandando su historia. Y también hay que señalar a la afición del Real Estelí. Esa afición, cómo compraron los boletos prácticamente de manera instantánea una vez que salieron a la venta. Y cómo han estado apoyando a este equipo en cada uno de los momentos importantes. Así que un aplauso para la afición del Real Estelí, un aplauso para el estratega del Real Estelí. Y hay que aplaudir esos guerreros, esa batalla que dieron estos jugadores sobre el campo. El Real Estelí demuestra una vez más que es una excepción de la regla del fútbol nicaragüense. El Real Estelí consigue algo que nadie en la historia de Nicaragua lo había conseguido. Y no solamente está borrando las huellas del pasado, sino que también está reescribiendo la historia de los clubes del fútbol en Nicaragua. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo describirían el triunfo histórico de esta noche del conjunto del Real Estelí? Los leo acá y hasta la próxima.